El hecho nos conmovió a todos, a todo el mundo, esta última guerra que lamentablemente tuvimos que soportar luego, hubo un desfile de la victoria. Ahí estuvo Daniel Mendoza y esta es la nota. De Battery Park, donde comienza el desfile, los papelitos inician el saludo a los vencedores, cuyas banderas encontrarán mucha alegría y también algunas protestas a lo largo de su recorrido por la calle Broadway. Por ahora, las alegrías. En el medio del desfile. Como tiene que ser en las esquinas de Broadway y James. A la altura del ciento y pico de la calle Broadway. Esto es el desfile militar. Propiamente dicho. Para usted, esto es un general de tres estrellas. El general Jason. Recordamos que en el ejército norteamericano, luego vienen cuatro y luego cinco estrellas. Y al principio del desfile, la suya, celeste y blanca. ¡Viva! 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 ¡Derecho, izquierda! Nunca he visto tanta gente afuera aplaudiendo una badera en rigor de verdad. Diría yo que hasta emociona. ¡Derecho, derecha! ¡Para! ¡Para, para acá! ¡Ahora, dale aquí! ¡Ahora, atrás de nuestros hombres las banderas británicas de Canadá también! Sin ningún lugar a dudas, el país más próximo a los Estados Unidos. Algunos de los miembros de esta banda hablan entre ellos en inglés. Otros lo hacen en francés. Son canadienses de las distintas regiones. ¡Para, atrás! ¡Para! 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 marcial y los primeros con caras de pocos amigos, esta es la legión extranjera francesa. Es cierto. Gracias, don Arius. Gracias. Históricamente y por tradición y tal vez a lo largo de más tiempo, el cuerpo, miren qué armamento, el cuerpo con mayor rigor bélico, dureza de disciplina y concepto castrense de todo este desfile. Marchan al igual que los canadienses detrás de los argentinos. ¡Roberto! 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 Y aquí el avión. Del coronel Ken Richardson, oficial comandante de este grupo aéreo, cuya máquina desfila arriba de nosotros. ¡U.S.A.! ¡U.S.A.! El Corsair. Y comienza en el auto de delante del general Schwarczkopf. Colin Powell, jefe de las Fuerzas Armadas. No entiendo, no entiendo. Ah, bueno, bueno. Lentamente, como decíamos ayer. ¡Oh, yes, sir! ¡Oh, yes, sir! Y aquí estamos. Lo que decíamos del guerrero victorioso, lo que precisamos. ¡Tranquilo, macho! De la lentitud exasperante de la victoria. Los policías están nerviosos. Tranquilo, ¿eh? Ganamos todos, tranquilo. ¡Efocalo! Y aquí es donde comienza oficialmente. mirá las banderas por favor Robertito el desfile las banderas seguirán a las tres autoridades centrales de esta parada militar